De cara al próximo Ramadán, hemos ideado un nuevo espacio que hemos llamado Las Puertas del Bien. Vamos a hablar en una serie de vídeos breves de diferentes actos simples, muy breves que podemos llevar a nivel cotidiano o a nivel puntual con Allah, y que nos valen una recompensa a veces inimaginable. Vamos a hablar de aspectos que tienen que ver con el Salat, que tienen que ver con los actos sociales, el buen trato a los demás. Vamos a hablar de Adkar, de Adria, de hacer súplicas, de muchísimas cuestiones en una cincuentena de vídeos que se van a extender durante el mes de Ramadán e incluso más allá. Os invito a todos a visualizarlos, pero especialmente a compartirlos con todo el mundo, ya que el profeta Muhammad Sassim nos dice que aquel que indica el bien es como aquel que lo hace, hasta luego, al final de la semana. Marco Wilson. ¡Gracias!